Diccionario. Arroba diccionario. Arenga. En un sentido general, arenga, se refiere a un discurso largo y apasionado, generalmente pronunciado con el propósito de inspirar, motivar o incitar a un grupo de personas a la acción. Este tipo de discurso suele ser emocional y persuasivo, a menudo utilizado en contextos políticos, militares o de liderazgo, para elevar el ánimo o estimular la valentía y el compromiso de los oyentes. La arenga se caracteriza por su tono enfático y su capacidad para movilizar a quienes la escuchan, buscando despertar sentimientos de unidad, determinación o fervor.